Ay, pero que puedo hacer No, 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 ahorita Fue muy injusto eso Yo vi que el amigo May la ayudó A la chonguda esa No, no, no Pero yo lo conocí primero En la escuela privada En la que íbamos Y dice ella, ay no, yo lo conocí primero ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿A poco tú crees eso? ¿Por qué estás tan enojada? A ver Lo que pasa es que la chonguda esa Dice que está enamorada de Pablito ¿Cuá, cuá, cuá, cuá? Ella ganó la pelea Pues ganó ella, dicen que ganó ella Pero pues fue pura trampa Porque el amigo May la ayudó Me metió el pie, me metió el pie, sí Cuá, 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 cuá Te estás comiendo tu cabello con tu boca Ya Cuá, 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 cuá Cuá, 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 cuá Vamos a hacer Vamos a hacer ejercicios De De Kung Fu Ok Ayúdame para tosir Va Really nigga Cuá, 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 cuá ¿Qué haces aquí, chonguda? Pues aquí, yo vine a ver al pato ¿Qué haces tú aquí? Pues el pato está conmigo, eh No, el pato está conmigo No, está conmigo No está conmigo No Conmigo Está conmigo 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 Cuá, cuá, cuá Cuá, 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 cuá Telefono ¿Qué? Telefono Que está sonando Ay, a ver, a ver, a ver quién es Cuá, 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 cuá Cuá, cuá, cuá Contesta Ay, a ver Mamá Chulita Mamá Chulita Ay, es Mamá Chulita A ver ¡Bueno! ¡Muy hermosa! ¿Cómo estás? ¡Fuera! ¡Ay, mamá, qué bien! ¡Fuera! ¡Ay, sigue esa canción! ¡Lara, Rola, 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 Rola! Es que estoy trapeando y es el playlist de Paulina Rubio ¡Ay, mi hola, chiquita! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¿Ahora te está entrando otra llamada o qué? ¡No, no, no! ¡Ay, a mí me sonó en el iPhone! Es que sonó en el iPhone ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ve más enojada? Cara de chamuscada ¡No le digas! ¡No le digas! Cara ¿Qué? ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Está muy enojada! ¡Ay, no, no, no! ¡Hagas que! ¡Hola, mamá Chuyita! ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Te voy a contar Te voy a contar Hola, mamá Chuyita Aquí lo que está diciendo esta chunguda ¿Por qué están escuchando también a Paulina Rubio? A ver, escuchen, súbele ¡Ay! ¡Ay, es que está en la radio! ¡La pusieron en la radio! Exacto, sí, está saliendo nomás No, es que lo que pasa Es que dice que Meli, la chunguda Dice que está enamorada de Pablito Porque ella lo conoció antes Y que estaban en otra escuela privada De NICE ¡Y no es cierto, mamá Chuyita! ¿Cómo que están enamoradas? ¡Pablito, ni siquiera está en la radio! ¡Están enamoradas! ¡Están locas! ¡Ay, pero el amor no tiene edad! ¡Es para cualquiera! ¡Ay, el amor es una magia! Sí, el amor es una magia Una cierta fantasía Es como un sueño que al fin encontré ¡No, no! ¡Están locas, niña! ¡Ay, no! ¡Ni siquiera sabes entrar al baño! ¡Te tengo que comprar calzoncito entrenador! ¡No es cierto! ¡Esos eran de mía! ¡A mí ya no hay un uso de esos! ¡Tómense de las manos, por favor! ¿Quién? ¿Ustedes dos? ¡Ay! ¡No! A ver, les estoy viendo en las cámaras ¡Agárrenla! ¡Ay! ¡Ay! Y pídanse perdón ¡Perdón, hermana! ¡Ay! ¿Quién primero? Las dos A la cuenta de tres Díganse perdón, hermana ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Perdón, hermana! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Se bendice un abrazo! ¡Abrazo! ¡Ay, bueno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira qué bonita! ¡Mira! ¡Ay! ¡No me jales el cabello! ¡Vete! ¡No me jales! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No para allá! ¡No para allá! ¡No! 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 ¡Esto no se puede solucionar así! ¡No me dijo mal que lo resuelva! ¡El adiós! ¡Adiós! ¡Va, mamá chiquita! ¡Uy! ¡La agárraba hasta que la voy otra vez! ¡Ya, ya! Oye, niñas, parecen locas ¡Mejor ya! A ver, vamos a pedirle No se debe de hacer eso Aparte, sí es cierto Ya escuché todo lo que les dijo mamá chiquita No deben de estar de enamoradizas ¡Ay! ¿Qué les pasa? ¿A poco te gusta un chico de la escuela? ¡Sí! ¿Sí? ¿Sí? ¿Y a ti? También ¡Ay! Pero ya de cuando crezcan, ¿sí? A ver, ¿cómo? ¿Sí te gusta? A ver, cántale, cántale, cántale ¡No, de yo hay un chico que me gusta! ¡Que me gusta! ¡Que me gusta! ¡Qué vergüenza decirle! ¡Sí, me da vergüenza! ¿Y a ti? ¡Ay, a mí también me da vergüenza! A ver, porque están chiquitas para andar teniendo noviecillos Las niñas que están en su casa también están bien chiquillas Mejor que le pongan atención a la maestra, a la escuela A que le hagan caso a su mamá, a su papá, a sus abuelitos Y que no anden con las cosas de noviecillos todavía Ya después habré edad Estamos muy chiquitos para eso de noviecillos ¿Sí? ¿Verdad que sí? Sí, sí ¿Saben qué? Mejor, como ya se pidieron, disculpen Dense un abrazo ahora así de hermanas Ah, pero no me jales el cabello No, de hermanas Dale un besito, dale un besito Ay, qué bonitas las hermanas Salieron igual de en Arizona las dos No, ya no, ya no Porque no pueden estar teniendo